¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Free Fire. Hoy tenemos una partidita también en squad con Ize y con Andrés. La verdad es que fue una buena partida de trabajo en equipo, a pesar de que Ize murió medianamente pronto, nos estuvo hablando y nos estuvo diciendo indicaciones, nos estuvo ayudando y la verdad es que se agradece mucho. Así que nada, os dejo con la partidita y ¡dentro vídeo! Y ahora vamos a sacarnos esta partidaza. Hay que ganarla, compañeros. Aunque sea como ratillas, matando solo a una persona si hace falta. Vale, están disparando, tío. Estás en el techo, ¿no? En el tejado. Pues reza, reza porque la zona cierra aquí. No, tírate y te revivimos nosotros. ¡Ey! Voy, voy, compañero. ¡Coche, coche! ¡La broma turca! ¡Cuidado con el coche, curo! Sí, 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 sí. Yo he disparado un coche, ¿eh? Como tengo silenciador, cuidado, ¿eh? Y yo me voy a hacer. ¡Tío! Dime que no te lo mato antes. ¡Súper rayado! ¡No, no, no! ¡Este juego se puede atravesar las piedras! ¡Me ha reventado! ¿Qué? ¿Este juego se puede atravesar las piedras? ¿Qué piedras? Las que están en el suelo. Pues no acabo de entender cómo me mató, entonces no sé. Pero con el coche igual sí, ¿eh? No lo sé. Sí, estaba dentro de la piedra, me iba a disparar y me hizo ¡pum! Ya sabes que hay errores en el juego y... en ese punto es un poco rollo. Sigue con el coche el tío, ¿eh? Muy tranquilo. Ya le bajo yo, ya le bajo yo. Eh, comienza por el coche porque es un baiter, ¿eh? Estás esperando que vaya con el coche para atropellarte. ¡Dijo! Dime. ¿No va? ¿No va con el coche? No, no, y menos en ese. Eso es una mierda. Ya le están. Y nos cierra en zona. Pille otro casco si quieres. Ya, ya me pillé. No me paga. Ay, Andrés. Ay, compañero, si no te llegas a saltar para abajo, nos cierra en la zona aquí, ¿eh? Hay otro casco aquí, Andrés. Voy a correr, voy a correr. Voy a correr, voy a correr. Sí, tengo espacio, Nathan, compañero. Hay espacio. En la squad. Nos falta una persona. Tengo otro coche. ¿Pero qué le pasa a la gente en este juego con los coches, tío? Déjales. Cagan el tonto. Ves, de repente, mira el ping, cómo me ha subido. Yo no tengo 90. 92. A mí me pasó el coche y me subí a 200. ¿Sabes? Es como que no lo soporta. Sí, sí, sí. Sí, puedes. Sí, puedes. Sí, puedes completar a la squad. Compañero Nathan. Voy a bajarme, ¿eh? Le hice daño, ¿eh? Le hice daño. Noventa y dos. Tirao. Muerto. Uf, qué headshot. No, no, muerto el de abajo. Le di un headshot al de este coche, al del coche azul, pero bueno. Vale, bueno, bueno. Vamos, vamos. Y necesito bolita, porque voy pegadísimo. ¿De qué? Ya de R. De R tengo 59. No, no, no puedo. ¿Te mueves tú? No, no, no. No quiero subir en el coche, ¿eh? No, no. Que yo no terminé de lutear esto, tío. Pues cae bien, mira el otro coche. Mira, aquí. ¿Dónde? Tengo otro coche. No apareció en el mapa. No sé, porque lo puedo ver. Porque sí creo que hay un suministro detrás de ustedes. Sí, lo vi, eso sí que lo vi. Vamos a poner el suministro, venga. Que está donde la fábrica esa, de Pochinoc. Me gusta elegiría con el coche, tío, porque va a ir un montón de gente a por ese luz con coche. Ahí te tendrá a atropellar. Venga. No, también te mando a comprar el coche. Ah, pero ese luz que es un coche, tío. Es el coche grande. Voy a atropellar a ese, voy a atropellar a este. No, ¿por qué no le doy? No me lo creo que no le haya dado. Pero no me lo puedo creer, tío. ¿Dónde se metió ahora? En el coche. En el coche grande. Viene detrás nuestra. A ver si entra por aquí. Eh, que me he quedado pillado. Pero es que entró, fíjate, fíjate. Está dentro, ¿eh? No iba en marcha atrás, ¿eh? Joder, pero me hago daño desde todos los sillos que caigo. Eres... Eres el pupas, ¿eh, compañero? Uy, yo no tengo batería. A ver, espera, que pongo esto a cargar. Lo primero de todo. ¿Te ha atropellado? ¿Tienes para curarte? Yo tengo cuatro botiquines, ven. Toma. Aquí tienes botiquines. Pues nada, compañero. No está mal el... Eh, veo gente, veo gente. En 285. Tiene que entrar, ¿eh? Tiene que entrar en zona. Vigila tu un lado y yo vigilo el otro. Miro, va por tu lado, va por tu lado. Sí, lo veo, lo veo. Voy contigo, voy contigo. Y me dio, pero ¿cómo me dio, tío? Si estaba de espaldas a mí. Yo alucino, tío. Eh, ¿por qué no tengo chaleco? Sí, 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 sí. Pero bueno, que quedan... Quedan 40 segundos, ¿eh? Está un poco lejos, pero bueno. Coche no tenemos. El nuevo Arman no está mal. A mí no me disgustó, ¿eh? Que ahí me decís. Y millones de gracias a Nathan Beckham por darle ahí al botoncito del seguimiento. Se agradece muchísimo. Compañero. Mañana, mañana hago directo de Pug. Compañeros. Pero mira que sois, ¿eh? Haré directo de lo que a mí me apetece, compañeros. Mañana haré. Coincide que mañana haré, pero... No podéis entrar en un directo de Free Fire y pretender que juegue Pug. Oye, tienes que terminar de curarte. ¿Quieres botiquines? No, no, tramo. Si tengo... Si tengo... Pues cúrate, anda. Vamos a ganar esta partida. Que nos quedan seis personas, tan solo por matar. Sí, vale. Entra a esta casa de Airpods y me cura. Ten cuidado, ¿eh? Aquí hay cajas de muertos, ¿eh? Ten cuidado. Pido mi fama, es que no me va muy bien, pero sirve para algo. Eh, te va... Ah, no, no, no. Pensé que te iba uno. Se me va a abrir un secaso. Voy a... Voy a meter... Me queda y... Vale, guay. A ver, tengo aquí algo que no me interesa. ¿Quieres una mira por cuatro? Vale. Yo no lo quitamos. No, no lo tengo. Eh, la acaba de tirar aquí abajo. A ver, tengo demasiadas granadas. Las voy a quitar granadas. Y te tiro una mira por cuatro. Ah, te... Yo necesito balas de la VSS, tío. De que utilizan, de... De... ¿Cuáles utilizan? De la SMG? Eh... De... De la SMG? No sé, tío. A ver. Sí, son balas de la SMG. SMG hago. Sí, de las que había aquí abajo, ¿no? A ver, pues voy a... A ver, que tengo un mogollón de mierda, tío. A ver. Esto fuera, esto fuera. ¿Cómo lo estoy usando? Esto fuera. No, no, de la SMG no... No, pero es ajo, se llama. No SMG normal. Ah, vale, 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 vale. Ajo. Vale, pues aquí no hay. Vale, nos queda una squad por matar, ¿eh, compañero? Oye, ¿y Minu no prefieres llevar la doble escopeta en vez de que la pistola? No. Es más rápida la pistola. Bueno. A ver. Depende, es que depende del día. Eh, vea uno, vea uno. En las casitas de antes. Donde te fuiste a curar. 18, 18. ¿Le diste alguno? Detrás, detrás, detrás. Sí, 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 lo vi, lo vi. Mierda, mierda. Te curo, te voy a curar. Se ha escapado el otro, ¿eh? Si puedes hacerlo, si puedes hacerlo, si puedes hacerlo. Cerra. Cuidado que vienen. Vale. Muerto. Y le vendrá la zona... Por el camino, por la izquierda. ¿Por la izquierda? ¿Aquí, ahí? No, no puede disparar, no puede disparar. ¿De atrás de ti? Por ahí. Sí, ya le veo. Vale, guay. Sí, el que estaba ahí escondido. Espera, me juro, por favor, déjame curarme. Está en la casa de este, ¿vale? ¿Has pasado? Está en la casa de este, de 75, ¿lo ves? Está bajando. Mierda. Mierda. Tengo que curarme, Nacho. Y encima el tirón que me acaba de pegar el... Este, el juego. Dale, pre-fail. Vino. Ahí, ahí. No te pierdas. No te pierdas. Acábalo con la dada. Tira los de la dada. Me tira, me tira. Ah, ¿dónde está? Cuidado, no lo veo. Dentro de la casa, donde la puerta. La casa a la izquierda. Vale, vale. Metele una granada desde ahí y miro. Sí, voy, voy, voy. Mierda, mierda, mierda. No tires las granadas a mí. Miro, cuidado, cuidado. Joder, no lleva la granada. ¡Voilá! ¡Victoria, compañeros! Otra victoria más en nuestra... A ver, qué buenísima partida. Cinco muertes y curo cuatro. Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Bueno, no fue la partida con más muertes del mundo, pero bueno, nos hemos sacado uno de muertes. Se hizo duro poquito, pero bueno, estuvo bastante bien. Al final de ahí hubo un momento en el que nos estaban disparando por varios sitios y casi se nos complica, pero al final logramos sacar la partida adelante. Conseguimos una nueva victoria para seguir aumentando ahí nuestro marcador. Y nada, llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!